Es la primera vez que la Unidad Popular presenta candidatura de intendente y hoy presentamos no solo el candidato de intendente, sino todos los candidatos de las listas y estamos súper entusiasmados y súper contentos de poder mostrar todas las propuestas y todas las cuestiones, charlar y debatir sobre las cuestiones que hacen a la ciudad. Pero fundamentalmente mostrarles las propuestas que tenemos desde la Unidad Popular porque nosotros queremos y consideramos una sociedad diferente. Y bueno, la queremos hacer y la queremos construir con los vecinos y en eso estamos. Así que felices de esto. Lo primero que hay que entender, o la primera propuesta, lo primero que nosotros queremos es tratar de restablecer el vínculo político que existe entre los gobernantes y la ciudad. Los vecinos se sienten en general alejados de la política, ven a sus intendentes y a sus concejales como una cuestión lejana. Y eso no permite que se pueda construir nada serio en la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad se construye no solamente con los de arriba hacia abajo, con los dirigentes y con los gobernantes, sino que hay que hacer con los vecinos. Pero para eso se necesita restablecer los vínculos. Para eso que proponemos una municipalidad abierta, una municipalidad de 24 horas que esté a disposición de los vecinos, pero que a su vez no espere que vengan los vecinos a la municipalidad, sino que la municipalidad empiece a establecer lazos con las instituciones, con los vecinos, con la gente, porque la ciudad la tenemos que construir entre todos. Los problemas no hay mejor que los vecinos para entender cuál es la problemática de su barrio. Lo que tenemos que hacer nosotros es ir con ellos, estar juntos, acompañarlos y brindarles todas las herramientas que tiene la municipalidad para poder solucionar verdaderamente los problemas, pero no de la municipalidad hacia los vecinos, sino con los vecinos, que es un poco lo que venimos a plantear como primer eje de campaña. Ese restablecimiento de vínculo que necesariamente debe existir entre la municipalidad y los vecinos. Yo soy Damaris Pacchiotti de la ciudad de Cañada de Gómez, integro de la lista del FCP en segundo lugar por Ciudad Futura. Ciudad Futura es un partido de movimiento que nace en la ciudad de Rosario. En esta oportunidad estamos muy emocionados porque vamos a participar en este camino de llegar a la legislatura junto a Carlos del Frade y a cada uno de los compañeros y compañeras del FCP. ¿Y qué representa justamente eso, de estar en este caso acompañando a Carlos del Frade que desde hace ya varios años se ha involucrado de lleno en la política? La verdad que para nosotras y nosotros es una enorme responsabilidad, la verdad que un gran orgullo poder integrar de manera conjunta esta lista y ser una alternativa real para toda la provincia. Así que la verdad es que estamos sumamente emocionados, estamos preparados y con muchas ganas de trabajar de manera conjunta para cambiar la realidad de todos los días y para que podamos verdaderamente llegar a la legislatura y ser esta alternativa de gente distinta que quiera hacer política de otra manera. Y bueno, estamos acá principalmente para acompañar ahora la presentación de los candidatos a nivel local, así que la verdad es que muy contentas. Nosotros tenemos el privilegio del Frente Social y Popular ahora junto a Ciudad Futura de estar haciendo una demostración muy linda que por afuera de los grandes partidos nos podemos juntar y además podemos aspirar a gobernar ciudades tan importantes como Rosario y Funes, así que estamos muy felices con algo que nosotros proponemos, discutimos, cuestionamos y eso me parece que a la gente que está descreído generalmente de las opciones tradicionales, esta es una excelente oferta que ojalá la tomen el 28 de abril para tener representación distinta, no solamente en el Ejecutivo de Funes, sino también en el Consejo Municipal, así que ojalá que lo podamos hacer. Funes hoy está caracterizado por lo que significan los grandes negocios inmobiliarios a favor de pocos y necesita desde una escuela pública nueva, fundamentalmente secundaria, a servicios públicos que realmente sea mejor para la mayoría de la gente, así que ojalá que la gente nos elija porque vamos a ser los únicos y por lo menos vamos a hacer de que todo lo que tiene que ver con la tierra de Funes, el terreno de Funes, sea para las mayorías y no como privilegio de minorías. Nosotros estamos contentos, los conocemos hace rato, a Mauro venimos trabajando hace mucho, nuestro candidato cardiólogo es excelente, así que estamos realmente orgullosos de poder caminar juntos y mostrar que una cuarta fuerza política en la provincia de Santa Fe se hace fuerte en ciudades tan importantes como Funes. Bueno, y desde lo personal, ¿con qué expectativas en esta recta final? Tenemos ganas de ratificar lo que venimos haciendo en la legislatura, hace 3 años y chirola que estamos, hemos puesto ya más de 870 proyectos, nunca faltamos, fuimos los que más propusimos leyes, 85 proyectos de ley que van desde la ley de empleo de 6 horas de labor para que haya 43.000 puestos jóvenes en la provincia de Santa Fe en blanco, hasta ley provincial de educación pasando por la agroecología en contra de los agrotóxicos, cupo laboral trans y fundamentalmente la denuncia permanente contra el narcotráfico para que se genere un cachito más de tranquilidad para nuestra gente. Y en ese sentido, ¿cómo se lucha contra el narcotráfico? Nosotros queremos que al revés de lo que generalmente se produce, lo que se produce es un gran negocio a partir de la inseguridad, la gente está tan harta y tan cansada de la inseguridad que pide más, más y más policías. Pero el año pasado se demostró que esta es una mentira, nunca tuvo la provincia de Santa Fe tanto integrante de fuerzas federales como el año pasado y sin embargo tuvimos un 20% más de homicidios acá en el departamento Rosario y un 30% más de homicidios en Santa Fe. Queda claro que no pasa por ahí, eso sí es el gran negocio para los que te venden patrulleros inteligentes, para los que te venden cárceles, para los que te venden camaritas de seguridad, para los que te venden armas. Nosotros lo que decimos es que hay que poner 5 cosas que antes existían, trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. Simplemente con reasignar partidas del presupuesto que es enorme, la provincia tiene un presupuesto de 277 mil millones de pesos, podríamos generar algo de todo eso, la pivada tendría de qué agarrarse y no tendría que agarrar ni las armas ni las drogas que es lo que le ofrece el sistema. Es la cuarta experiencia ya de Unidad Popular en una elección local, lo cual muestra que es una fuerza que se ha consolidado, que ha crecido el número de votos a lo largo de estos años y además ya es una alternativa política, está dentro de las cuatro grandes fuerzas políticas de la ciudad, junto con Cambiemos, el Peronismo y el Frente Progresista. Y bueno, ahora con la primera experiencia de llevar a candidato a intendente, lo cual es muy importante porque creo que le agrega volumen a nuestra propuesta política y bueno, con una gran expectativa porque creo que vamos a tener unas muy buenas internas. Estamos trabajando para posicionarnos de una muy buena manera entre las principales fuerzas políticas de la ciudad, creo que los resultados nos van a acompañar y me parece que vamos a hacer una de las alternativas más votadas en las primarias y creo que luego vamos a hacer una de las alternativas al gobierno municipal en la situación actual. Sobre todo porque durante el último año en la Biblioteca Popular se ha incorporado mucha gente a trabajar y militar y eso le ha agregado o ha consolidado a la fuerza política y me parece que muestra también un crecimiento en lo que es la capacidad de gestión y trabajo de este grupo político. El principal eje de campaña tiene que ser el plan estratégico urbano y alrededor de eso una serie de prioridades. La primera y la más importante me parece que tiene que ver con la realización de un plan estructural de obras públicas para la ciudad. Hay que atraer inversiones, hay que lograr que la ciudad de Funes genere actividades productivas y además genere trabajo, trabajar sobre el campo de la educación para ampliar la oferta en la educación primaria y secundaria pública y un eje que la mayoría de los candidatos políticos de la ciudad no trabaja que es el eje vivienda, que queremos asumir un compromiso grande para gestionar ante la provincia y la nación la posibilidad de llevar adelante planes de vivienda en la ciudad para la clase media que hoy está viviendo dificultades para alquilar en diferentes sectores de la ciudad.